Para nosotros una edición desde abajo es significativo, es trascendental y es un motivo de constante preguntarnos qué sucedió hace 100 años, cómo ese sueño que movilizó infinidad de energías, fracasó, ¿qué pasó? Entonces hay que hacer una lectura previa, hay que hacer una lectura en medio del proceso y hay que hacer una lectura posterior al proceso para comprender lo que ahí ocurrió y para preguntarnos hoy que realmente es el motivo de la colección, animar a una reelaboración teórica entre nosotros y nosotras en Colombia, pero más allá de Colombia, ojalá en el continente y ojalá en el mundo, sobre cómo abordamos y cómo nos atrevemos a un sueño tal vez muy grande de cómo empezamos o cómo continuamos, sería mejor la palabra, en la reelaboración de unas bases teóricas que sustenten y le brinden una energía a eso que hoy alguna gente llama una transformación hacia un poscapitalismo. Y en eso, en ese ejercicio, pues nos acompañó Francesca. Hoy nos va a comentar entonces Francesca de lo que está elaborando, lo que está trabajando a propósito de Flora Tristán, lo que significó la gesta de esa mujer. En fin, digo yo que con mucho cariño y con mucha admiración por Francesca, gracias por estar por acá, por aprovechar un viaje que tiene a un seminario donde va a estar este fin de semana. Entonces, por esa fortuna es que la tenemos entre nosotros y para no cansarnos más, pues nos dejo con la persona que nos motivó que viniera. En 2011, durante las gestas de las indignadas e indignados de Madrid y Barcelona, apareció una manta que decía, la revolución será feminista o no será. Bueno, la revolución será feminista o no será, es lo que me llevó de alguna manera a responder a Carlos y en general a Desde Abajo cuando me pidieron que hiciera una introducción a la obra de Alejandra Colontay como una obra eje de un pensamiento revolucionario. que iba de lo personal a lo político, de lo político a lo personal, de lo sexual a lo político, a la estructura misma de la familia burguesa que Alejandra Colontay intentó siempre desmontar pedazo por pedazo. Alejandra Colontay, me encanta porque además de haber escrito contra la familia burguesa, desde la perspectiva de la liberación sexual indispensable para la revolución socialista, también es una mujer que se enfrentó abiertamente a Stalin y en algunos momentos participó de una izquierda socialista sin salirse nunca del partido bolchevique. Las feministas socialistas participan de la fundación del socialismo, así como hay una Clara Setkins peleándose con Lenin cuando Lenin le dice algo como, ¿cómo es posible que las comunistas alemanas en llena revolución debatan sobre el matrimonio y sobre el sexo, no deberían hablar de cosas importantes? Y la otra le dice, mira, si para ti no es importante, para nosotras sí. En el surgimiento del socialismo pre-marxista, no es Marx quien inventa el socialismo, hay librepensadoras, socialistas y anarquistas. Y entre unas y otras, es decir, entre las mujeres que escriben en la década de los 30, 40, como mi amiga Flora Tristán, y las socialistas que preparan y combaten la revolución rusa, hay algunos puntos en común que son muy importantes y que yo quisiera subrayar, porque son puntos sobre los que hemos avanzado las mujeres por saltos, en varias ocasiones. Cada vez que además daba un salto hacia la libertad, viene un momento de represión, ¿sí? Y estos momentos de represión fueron 1792, cuando le cortaron la cabeza a todas las feministas de la revolución francesa, entre las mujeres de 1840, Flora Tristán a la cabeza de todas ellas, y las mujeres de 1905, ¿no? La primera revolución rusa, después 1917. Bueno, por lo menos entre Flora y Alejandra Colontay, yo sí he encontrado puntos de contacto muy fuertes. El primer punto de contacto muy grande es que la servidumbre de las mujeres está en el matrimonio. Ese instrumento legal con el cual el colectivo masculino le hace el servicio al capital y se apadera del trabajo no pagado de las mujeres. Y esta es una idea fuerte que a 70 años de distancia acomuna a mis dos pensadoras feministas socialistas Flora, para mí, es un personaje sumamente importante. Ella en 1843 es la que lanza la consigna de obreras y obreros del mundo unidos, cinco años antes que Marx y Engels. Flora, igualdad y libertad en ellas dos, se unen para poner fin a la sociedad burguesa. Flora Tristán se acerca a una teoría del valor, de verdad, antes que Proudhon, antes que Proudhon a quien conoce, y con el cual tiene algunos puntos de contacto. Proudhon era un macho asqueroso, pero Proudhon y Flora trabajaron mucho en la denuncia de que el capital construye la pobreza, que la pobreza sin el despojo de las riquezas de todo no existiría. Por lo tanto, denuncian a Inglaterra, la Inglaterra de esos años, como el país más desigual del mundo. Releer a ellas dos a mí me ofreció unas lecturas, unas posibilidades para cuestionar la idea muy difundida desde hace 30 años que la caída del muro de Berlín haya provocado, como sostiene todo el sistema neoliberal, que es además un sistema neoconservador, hiperconservador, más conservador que nunca, que la caída del muro de Berlín fue el fracaso de las ideas socialistas. A mí releerla me ha demostrado que no es cierto. Que una cosa es que cayera el sistema soviético y otra cosa muy distinta es que las ideas socialistas no tienen sentido ni valor. Y reconocer que la libertad, la liberación sexual, el camino a nuestra liberación sexual, fue una propuesta del movimiento de emancipación socialista. Todo. Desde Flora hasta Alejandra Colontay. Porque la familia patriarcal, como lugar de la represión sexual, de las mujeres obviamente, pero también de los hombres, fue cuestionado por las libres pensadoras, por las socialistas y por las anarquistas. La revolución fue pensada en clave femenina desde sus principios. ¿No? Era 1791 cuando Olimpia de Gouche agarra la carta de los derechos del hombre del ciudadano y dice, esta no vale sin esta más. Y redacta la carta de los derechos de la mujer y la ciudadana. En el capitalismo, la sociedad burguesa funciona porque se reproduce gracias a la opresión de las mujeres. Si no hay opresión de las mujeres, tampoco hay sociedad burguesa. Para mí es muy importante que en 1843, la Unión Obrera, el libro que tradujimos, es realmente un compendio de ideas sobre el derecho al trabajo y el derecho a la vida de las obreras y los obreros. Si por derecho a la vida entendemos derecho a una vida digna, con un retiro, con un retiro, con el derecho a la asistencia médica, a la educación y a la vivienda. Para ella era muy importante el derecho a la vivienda de las obreras y los obreros. Y por lo tanto, escribe este libro que es un verdadero manifiesto revolucionario que pone en evidencia desde mi perspectiva por lo menos tres cosas. Una, la necesidad de organizarse para tener, para echar las bases para una economía solidaria. ¿Sí? Derecho a la vida, economía solidaria. Para eso era necesaria la formación de un partido obrero. Ahí realmente se adelanta la idea de un partido obrero. Pero sobre todo, sobre todas estas cosas, en este manifiesto, está la idea que el bienestar de la humanidad incluía a las mujeres, porque son la mitad de la humanidad. Estado civil, soltera. Ella huía, huía, y como todas las personas que huían, mentía cuando huía. Ah, no, soy soltera. ¿Por qué? Porque las leyes retenían a las mujeres casadas a la fuerza, al lado de su verdugo. Y entonces ella se escapaba, se subía a un barco. Ah, no, pues yo soy soltera. ¿No? Si sus tres hijitos iban con ella. Ah, no, pues yo soy viuda. ¿No? Y eso le permitía efectivamente trabajar. Era una trabajadora. Y cuando iba a Inglaterra, conoció espacios de trabajo que la llevaron a confusión. Por ejemplo, ella dice que sus primeros viajes a Inglaterra le permiten, por conocer, una Inglaterra próspera. Porque ella trabajaba como ama de llave y como dama de compañía y después como institutriz en casas de la alta burguesía. En particular en una que se llamaban los Pence, que se la llevaron de viaje mientras cuidaba a los niños. Y ella decía, no, pues Inglaterra es próspera. Claro, conocía la Inglaterra de los burgueses. Y podía acceder a su biblioteca y aprender inglés. Entonces pudo leer a Mary Wollstonecraft. Y ahí fortalece sus ideas feministas leyendo a esta otra libertaria feminista. Flora era, además de una mujer que hacía toda esta cosa, una activista, una trabajadora manual y una pensadora. Su socialismo implicaba experiencia personal, experiencia corporalizada. Observación directa. Ella cuenta sus cuatro viajes a Inglaterra, pero también contará su viaje a Perú. También era una socialista que había leído, como muchas anarquistas, era un autodidacta. Y como muchos autodidacta, daba enorme importancia a lo leído. Y era también una feminista sobre base materiales. Ella sabía no solo lo que era el hambre, sino también sabía de la explotación en el trabajo, ahí donde las leyes van en tu contra. La lectura de sus autoras y autores fue sumamente personal. Y le despertó algo que, esto sí, choca a muchos de sus lectores. Una especie de actitud mesiánica. Los otros guiños muy fuertes, muy, muy claros, son los que tiene hacia la vida en comunidad. ¿No? Una comunidad heterodoxa, de corte socialista y guaritarista, de tintes internacionalistas. Insisto sobre el socialismo, que nace internacionalista y sin internacionalismo no es socialista. Y esto es muy importante en este momento de fascismo mundial contra las y los migrantes. Pero Flora Tristán escribió un libro maravilloso que se llamaba sobre la necesidad de dar una buena acogida a las extranjeras. 1834. Y en este libro tiene una frase maravillosa. Nuestra patria debe ser el universo. Se definió públicamente paria. Paria. Yo soy la paria. Al escribir el libro que construye el primer gran puente, puente feminista, entre Francia y Perú. Pero yo diría entre Europa y América Latina. Y se llama Peregrinaciones de una paria. 1838. El cuerpo del libro en sí es la crónica del viaje. Y es muy didáctica, como eran los libros de viaje de la época. Y tiene una serie de observaciones que son antropológicas, sociales, científicas. También un análisis, podríamos decir, geológico, ¿no? Pero sobre todo políticas. El libro, el cuerpo del libro, está antecedido de tres textos. La dedicatoria, que es fenomenal. A los peruanos, mis compatriotas. ¡Guau! El prefacio y un prólogo. Estos tres son escritos después. El relato sí está escrito durante el viaje. Es un verdadero diario. Desde este momento, desde que escribe las peregrinaciones de una paria hasta su muerte, Flora no para de escribir. Ella había tenido una pésima experiencia matrimonial con el litógrafo, que era también dueño de la imprenta, donde Flora trabajaba de adolescente como obrera colorista. Andrés Chazal se casa. Y resulta que Chazal era un hombre violento. Realmente el prototipo del misógino que sabe que la ley está de su lado. Se casa a los 17, huye de la casa de Chazal a los 22. Está embarazada de Alín. Todavía no sabe de qué será Alín. Y obviamente huye con la excusa de que su primer hijo está muy enfermo y que lo va a llevar al campo para que se recupere. Huye, pero Chazal la persigue. La persiguió y luchó siempre por la custodia de sus hijos. Alín le escribe a su madre que el padre ha intentado violarla. Y esto en la Francia de ese entonces era muy grave, no por la violación, sino porque se trataba de incesto. Entonces Flora lo denuncia por incesto. Finalmente Chazal es declarado culpable, pero, pero, el Estado le quita a Flora la patria potestad sobre sus hijos. Además Chazal, que era una verdadera porquería de ser humano, al salir de la cárcel está tan desesperado porque no logra retener, culpabilizar ni nada a Flora, que la espera frente a la puerta de su casa en Ruy du Bacca y le dispara. Feminicida, pues. Pero la cosa es que el imbécil de Chazal finalmente le dan 20 años de trabajo forzado y ella se libera finalmente de él. Entonces ella, durante los viajes, conoce las diferentes facetas, no solo de la sociedad peruana, sino del mundo de las migrantes, del mundo del maltrato a las mujeres extranjeras. Y ella se da cuenta también del signo internacional de la opresión femenina y, por lo tanto, de la urgencia internacionalista de su liberación. Parece ser, por lo menos según su mayor biógrafo, que se llama Gilles Puèche, que pudo conocer a Marx por un amigo alemán y la Unión Obrera la lanza por los caminos de Francia siguiendo la ruta del Tour de France. Mientras ella hace su Tour de France, muere en 1844. Ella contaba 41 años, había escrito siempre contra el sacerdote, el legislador y el filósofo, pero dice que ella derrotó al sacerdote, al legislador y el filósofo porque al escribir y al hablar directamente con la Sobrera, había demostrado que siempre mentían. Bueno, perdón si me alargué demasiado, pero es fascinante. Gracias.